¿Cómo hacer un diagnóstico FODA? Parte 1. Para hacer un análisis FODA se recomienda seguir cuatro etapas y en esta cápsula abordaremos las primeras dos. La primera etapa para hacer un análisis FODA debería ser analizar los resultados de la institución o área que se está evaluando para medir y conocer el desempeño de la misma. La información que resulte de este paso servirá como insumo al momento de construir la matriz FODA. Para conocer el desempeño de la institución se recomienda utilizar este cuadro. En la columna llamada resultados esperados se deben escribir cualquier resultado que se espere de la institución o área. En la segunda columna llamada situación actual se deben mencionar cómo se encuentra la institución en relación al resultado esperado. En la tercera columna llamada brecha entre resultados esperados y la situación actual se deben identificar las diferencias entre lo esperado y lo que se tiene actualmente mencionando problemas identificados y causas asociadas a esta brecha. Finalmente en la columna llamada plan de acción se deben mencionar acciones que se espera llevar a cabo para cerrar la brecha mencionada en la columna anterior. Una vez se tiene una idea más clara del desempeño de la institución o área se debe realizar el análisis interno que corresponde a identificar las fortalezas y debilidades. En este proceso se entienden las fortalezas y debilidades de la siguiente manera. Las fortalezas hacen referencia a lo que la institución o el área de evaluar hace realmente bien y las ventajas que tiene frente a otras instituciones o áreas que no son fácilmente replicables. Las debilidades hacen referencia a los aspectos que deben ser mejorados para lograr la misión institucional o la misión del área. Para identificar las fortalezas y debilidades de la institución o del área es necesario pensar en los factores que están relacionados con el éxito en el sector educativo. Además es necesario entender el funcionamiento interno de la institución o área a través de los principales actores de la institución, estudiantes, docentes, personal administrativo y equipo directo. Con lo anteriormente el primer paso a seguir dentro de esta etapa es identificar los factores que estén relacionados al éxito en el sector educativo peruano. Al tener claro los factores que están asociados al éxito en el sector educativo se debe realizar el segundo paso que consiste en evaluar el nivel de desarrollo de los procesos de la institución o área haciendo uso del cuadro presentado a continuación. En la columna llamada proceso se deben mencionar los procesos que se llevan a cabo en la institución o área asociados a los componentes como lo son los estratégicos y misionales entre otros. En la columna puntuación se debe asignar un puntaje entre 0 y 3 dependiendo del nivel de desarrollo de cada proceso. Se asigna un 0 si es un proceso no desarrollado o no llevado a cabo con regularidad. Se asigna 1 si es un proceso parcialmente desarrollado, se asigna 2 si es un proceso en estado avanzado de desarrollo y se asigna 3 si el proceso fue desarrollado en su totalidad. En la tercera columna llamada debilidades se deben mencionar los problemas o debilidades relacionados a cada proceso mencionado en la primera columna. En la cuarta columna llamada fortalezas se deben mencionar los aspectos positivos o fortalezas relacionados a cada proceso mencionado en la primera columna. Finalmente, en la columna causas asociadas se deben mencionar las causas de los problemas o aspectos positivos identificados en las columnas anteriores.